Sí, empezamos el día de hoy, que es 8 de diciembre, con el primer ensayo de las parejas de línea, previo a la realización ya de lo que es la participación en las principales calles del Cantón Píllaro, que es el 3 y 6 de enero del 2024. El segundo repaso que se va a realizar de la partida San Andrés es el 15 de diciembre del 2023 y la banda que nos va a acompañar el 3 y 6 de enero es la Sonto Orquesta del director Ramón Díaz. Como hacía mención, conversando, cada año la afluencia de gente en nuestra partida San Andrés se ve, se mira en los ensayos que las personas se siguen sumando para poder dar un buen espectáculo de lo que se trata la tradición cultural en los días de participación. Sí, es la invitación que uno realiza como cabecilla para toda la colectividad pillareña y más incerto en lo que es San Andrés, como se puede palpar, se puede mirar, tenemos parejas entre jóvenes, adultos y también nos acompañan niños que poco a poco van aprendiendo y les va entrando ese gusto para la participación. Bueno, en este caso hay que ser muy realistas y muy objetivos. Según lo que hace referencia el Acuerdo Ministerial 147, uno de los personajes que hay que considerar también es el señor Cabecilla, cumple un rol muy importante en lo que es la participación de la fiesta. Para poder nosotros organizar tenemos que tener unas reuniones previas a la participación, esto es desde el mes de octubre hasta Fenecer que es en diciembre. Los compromisos son súper claros, como cada año cada gobierno autónomo descentralizado que sigue ingresando, las autoridades me refiero, nos ponen a nosotros que tenemos que cumplir ciertos requisitos para poder participar en la Diablada Pillareña. Sí, a través de este medio de comunicación hago la cordial invitación a los turistas nacionales y extranjeros para que se den cita a la fiesta tradicional de la Diablada Pillareña del 1 al 6 de enero. ¡Viva! ¡Viva Píllalo! ¡Viva! ¡Viva Cabecilla! ¡Viva! ¡Viva los músicos! ¡Viva!